¡Qué calor! ¡Qué calor! Ven Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música ¡Qué calor! Ven Tómalo Y vaya conmigo Tómalo Tómalo Y vaya conmigo 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 Ya Y vaya conmigo Tómalo Y vaya conmigo Tal no o Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recuerda todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven, toma mi mano Y vaya, sigo Y vaya, amigo Bailando Y vaya, amigo Y vaya, amigo Bailando Que calor Y vaya, amigo Imagínate Que calor Y vaya, amigo Y vaya, amigo Con la hora De bailar Y vaya, amigo 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 Un video, un video Un video, un video Un video, un video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, pero no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener cariño No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí Y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí No entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 David. Gracias. 이세몬os. Gracias. 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 Ale examples. Gracias. Liquida. Es Messenger, Ángara. Pero estoy el sueño. Que me provoca Algo que deseas Pero amor Me abandona La razón Mi mente Pierde el control Y se desvota Baby dame un besito De la boca Baby dame un besito Baby dame un besito Baby dame un besito Oh, oh, oh Cada vez que se cruzan nuestras miradas, toco el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se separan y vuelo No sé qué hacer, cada vez que en tus ojos me pierdo No puedo entender cómo es que mi corazón se ve Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cada vez que se cruzan nuestras miradas loco el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se separan y vuelo No sé qué hacer cada vez que en tus ojos me pierdo No puedo entender cómo es que en mi cama se siente mejor Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Todo mi tiempo es un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Que estaba buscándote, solo quiero esperarte Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, yo sé lo que estás haciendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Verdenos esta noche Bailar contigo Sé que te voy a tener más Bailar contigo En la arena y los amores Y en esa dirección de bien bailar sus evocados Bailar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Perdernos esta noche Bailar contigo sin que corte nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores En esa cama que siente mi yema Y eso está conmigo Música 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 Hoy tus ojos son fuego en mi piel, tu mirada en mi recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mi Wow, regálame esta noche 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 Te deseo, mi vida te deseo Pero hay algo que te quiero contar Yo no espero flores de un poema Solo quiero que te dejes besar Hoy tus ojos son fuego en mi piel, tu mirada en mi recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mi Wow, regálame esta noche Oh, regálame esta noche Wow, regálame esta noche Regálame esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 Quise atraparte, la noche está conmigo Sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo tocar Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Te siento conmigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Al encontrarte, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Sueño irreal, bello y mortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo toca Y cuando bailas, aprendo contigo Cuando explotamos, los dos son el mismo Y cuando bailas, aprendo contigo Cuando explotamos, los dos son el mismo Y cuando bailas Y cuando bailas Y cuando bailas Y cuando bailas Me aprendo contigo Cuando explotamos Los dos son el mismo Y cuando bailas Te siento conmigo De noche bailamos Sentimos, volamos Juntos a la eternidad Al encontrarte, la eternidad Al encontrarte, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Quise atraparte, la noche está conmigo Sueño irreal, bello y mortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo toca Y cuando bailas Y cuando bailas Te siento conmigo De noche bailamos Sentimos, volamos Juntos a la eternidad Y cuando bailas Y cuando bailas Me aprendo contigo Cuando explotamos Los dos son el mismo Y cuando bailas 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 Everybody Summer Everybody Everybody Summer, fiesta, louder, everyone Summer, fiesta, louder, everybody Summer, fiesta, louder, everybody Summer, fiesta, louder, everybody Summer, fiesta, louder, everybody ¡Everybody! 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 ¡ Samsung! ¡Suscríbete! 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 Te pienso, todo el día te pienso Desde que despierto, tú estás aquí Lo intento, sabes que lo intento Con cada beso acercarme a ti Quiero parar, no me quise enamorar No hay vuelta atrás Si me ves más lento, se detiene el tiempo Y en tus brazos, todo está bien Y sé que igual, algún día me amarás No quieres escapar 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 ¡Suscríbete! 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 Te besas lento, se detiene el tiempo Y en tus brazos todo está bien Y sé que igual algún día me amarás No quieras escapar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.